Si bajas a la playa con niños, siempre tienes que tener unas consideraciones especiales. Entre ellas, la hidratación y la crema solar. Los niños, por estar siempre jugando, olvidan ir a beber agua y a ponerse crema y tenemos que estar muy pendientes de ellos. Igualmente, con los flotadores y los objetos flotantes, hay que tener especial cuidado porque con cualquier tipo de corriente o incluso con una ola pueden voltear y poner al niño en peligro. Y después también recordar que, sobre todo los niños que son muy nerviosos o que se extravían mucho, en todos los puestos de Cruz Roja disponemos de unas pulseras identificativas para, en caso de pérdida, poder encontrarles fácil.